La Rosa La Rosa no sabe cuándo va a perder su olor La Rosa no sabe cuándo va a perder su olor Mi amor que está llegando no sabe que yo soy flor Mi amor que está llegando no sabe que yo soy flor Una flor tan olorosa que no se va a deshojar Una flor tan olorosa que no se va a deshojar No pienses que por ser rosa yo me voy a marchitar No pienses que por ser rosa yo me voy a marchitar No sé a qué manto ponerme, no sé a qué traje el fin No sé a qué manto ponerme, no sé a qué traje el fin Solo sé que por quererme él vuelve antes de ir Solo sé que por quererme él vuelve antes de ir Mi amor que está llegando me trae un clave al martillo Mi amor que está llegando me trae un clave al martillo Si miras lo que me pongo pero si lo que me quito Si miras lo que me pongo pero si lo que me quito Mi amor que está llegando me trae un clave al martillo Gracias.